Música Este ritmo es pa' gozarnos, vamos a bailar mejor, vamos a bailar charanga, charanga y mambo con sabor Este ritmo es pa' gozarnos, vamos a bailar mejor, vamos a bailar charanga, charanga y mambo con sabor Música 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 Este ritmo es pa' gozarnos, vamos a bailar mejor, vamos a bailar charanga, charanga y mambo con sabor Este ritmo es pa' gozarnos, vamos a bailar mejor, charanga, charanga y mambo con sabor